La CEDUSAC promovió la convivencia cultural entre 150 estudiantes de educación básica cuyas familias son jornaleras agrícolas migrantes. Esta acción, realizada durante el periodo vacacional, posibilitó el fomento a la tolerancia, respeto y solidaridad, tres valores esenciales que son columna medular del sostenimiento de una escuela. Artemio Ultreras Cabral, subsecretario de Planeación y Apoyo a la Educación, comentó que la dependencia educativa debe garantizar que todos los estudiantes tengan la misma oportunidad formativa. Aseguró que en la medida que el gobierno del estado promueva estas acciones, se garantiza la debida atención a todos los sectores poblacionales de Zacatecas y se estimula su formación. En la unidad deportiva de Guadalupe se reunieron estudiantes provenientes de las comunidades El Rey y San Cristóbal de Villa de Cos, Los Pozos, Guadalupe y Calera de Víctor Rosales. Los alumnos realizaron una sesión de activación física, carrera de costales y relevos, concurso de conos, saltos de cuerda y de obstáculos y otra actividad efectuada fue un torneo relámpago de fútbol-soccer. Cabe destacar que el personal de Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes entregó a los y las participantes una playera y un desayuno. México Explorer.